La reforma 14 La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de la economía La transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos Las leyes antilavados Solo negocios radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son solo negocios Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval Les saludo con mucho gusto Esto es Solo Negocio Radio Transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada Aquí en Ciudad Juárez y áreas circunvecinas Al igual que por internet En Solo Negocios MX Canal de Facebook Al igual que más tarde en diversas redes El programa grabado Tanto en audio como en video Esta tarde tenemos en entrevista Al licenciado Alejandro López Velarde Estrada Quien es socio director de la firma López Velarde Wilson Abogados Y un gran amigo de nosotros Ya ha estado en varias ocasiones Y bueno, pues vamos a estar platicando De la ley de la industria eléctrica Recién publicada el día de ayer Aprobada hace unos días Y que bueno, pues aquí estamos con esta situación De la que hemos venido hablando Durante varias fechas En las últimas semanas Y que obviamente Pues nos tiene en vilo Varios de los tópicos Al respecto ¿Cómo estás, Tocayo? Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien, muy bien, Tocayo Un gustazo estar con tu foro En tu programa nuevamente En un tema No puede ser más oportuno Toda vez de que Pues ayer se publicó En el diario oficial De la federación Las reformas a la ley De la industria eléctrica Así es que será un placer De comentar Brevemente En este espacio que tenemos Cómo vemos las modificaciones Y si las mismas Violentan los derechos humanos Consagrados En nuestro código Político fundamental ¿Qué es lo que se adviene? Que vienen muchos procesos Judiciales A revisarla, ¿no? Pero primero que nada Me gustaría que nos contaras Un poco en tu visión Qué es lo que ocurre Con esta propuesta De repente Y como que medio de la nada Porque no No se había Al menos avisado En una mañanera De la manera tan expresa Como lo han hecho Otras modificaciones normativas Como lo de su contratación Y otros tópicos De repente aparece Esta reforma O iniciativa Y en su caso Además la ponen Como preferente Que implica Que se tiene que resolver En este periodo De sesiones ¿No? Correcto Correcto Mira Realmente Ya la veníamos Ya la veíamos venir Porque el año pasado Hubo diversas publicaciones A través de disposiciones generales Por parte de la Secretaría de Energía De la Comisión Reguladora de Energía De una serie de procesos Que impedían la participación De los particulares Para la interconexión Al sistema eléctrico nacional Y para los cobros En cuanto a transmisión Y distribución Que lleva a cabo la CFE Por esos motivos Hemos presentado Hemos Porque nuestro despacho Lo ha hecho Como muchos colegas Diversos amparos Amparos que procedieron Y que efectivamente Este Nos dieron la razón Sin embargo El ejecutivo federal Señaló que seguíamos Con esta tendencia Amparos Lo que iba a proceder Era modificar la ley ¿No? Que es lo que estamos viviendo hoy Y con gusto Lo vamos a platicar Donde nosotros Por lo menos Nos aportamos Del criterio De estas modificaciones Y que creemos De que son Violatorias De los derechos De los integrantes De la industria eléctrica ¿No? De acuerdo Entonces sí Recordando que fue El 15 de mayo Un decreto por ahí Que se acaba De declarar Inconstitucional En materia de algunos Amparos Y luego también La controversia De la Comisión Federal De Competencia Económica Y bueno Pues ahora Se promueve Esta legislación No se discute nada En realidad Y pues con las mayorías Del Congreso Que tiene El partido en el poder Se logra La aprobación Y en función a ello Pues se han criticado Varios temas Incluso ahorita Paralelamente IMF desarrolla Un evento Sobre la ley De industria eléctrica Nadie está Demitiendo comunicados Nosotros estuvimos Entrevistando a varias personas Entre este tema Y el apagón Que nos ocurrió Con las heladas De hace tres semanas Pues el tema De origen Cambio climático El tema Del gas El tema De la electricidad El tema De las reservas Que tenemos De la capacidad Del gobierno Para responder Y bueno Pues hemos llegado Con diferentes temas Vamos a decir Orígenes De conocimiento Ya sea Científico Cambio climático O técnico En gas Y electricidad Y para llegar al tema Jurídico contigo De saber Pues Que se tiene Bueno Que implica esta legislación Que cambiaron Con respecto a nuestra Reforma energética 2013 y 2014 En materia eléctrica Y luego Que se tendrá Que hacer Hacia adelante Si mira Básicamente La reforma Es muy corta Pero muy precisa Que impide Nuestra participación De los particulares Es dándole Dándole preferencia A la comisión Federal de electricidad Y otorgándole Unas facultades Discrecionales Muy amplias Muy amplias A los A las autoridades Del sector ¿No? Llámense Secretaría de energía Al SENACE Y a la comisión Reguladora de energía Pero si Me das oportunidad Podemos iniciar Con Cuáles son los cambios Importantes Y dónde están Contenidos Que ayer Ya fueron publicados Entonces No sé si ya los podemos Platicar Y cuáles son las Violaciones Que nosotros Consideramos Que se da A la constitución ¿No? De acuerdo Mira primero El primer gran Cambio que tenemos Es en cuanto al Despacho de la electricidad ¿No? Por parte de las Centrales Eléctricas Este despacho Como tú sabes Anteriormente Se beneficiaba A la electricidad Más eficiente Limpia Y económica ¿No? Eso es lo que Las reformas Que se llevaron A cabo Primero El 20 de diciembre Del 2013 A la constitución Y luego El 11 de agosto Del 2014 Con la promulgación De la nueva ley De la industria eléctrica Es donde efectivamente Iba caminando el sector ¿No? Era Oye pues ya no va a haber Un monopolio Vamos a tener la participación De otros integrantes Llámese el sector privado Y bueno Y bueno Para que tú puedas participar ¿Qué es lo que requieres? Ser eficiente Y ir modificando Tu forma De generación Eléctrica A energías Limpias ¿No? Eso es lo que se establece En la constitución En forma general Y en la ley secundaria En la ley de la industria eléctrica Sin embargo Con el cambio Ahora se le da preferencia A las plantas De la CFE Incluyendo a sus plantas Hidroeléctricas Y por último A las empresas privadas En sujeción A la demanda eléctrica Que se tenga En el país ¿No? Esto Lo contempla La reforma Que fue publicada Ayer En su artículo Cuarto Fracción primera Y sexta Artículo veintiséis El ciento uno Y el ciento ocho ¿No? Como resultado ¿En qué nos va a afectar? No nada más A los integrantes De la industria eléctrica Sino a todos los que moramos Esta hermosa república Es que vamos a tener Un precio más alto De electricidad ¿Por qué? Pues porque Se ha comprobado Durante estos años Desde el dos mil catorce A la fecha Ya estamos hablando De seis años y medio Que la electricidad Que están produciendo Los particulares Resulta ser En muchas de las veces Más barata Que lo que hace Lo que produce La CFE ¿No? Por otra parte Tenemos violaciones A la constitución Como es La libre competencia Que ahorita voy a hacer Más Énfasis Dicen en ello Y en cuanto A contar Con una electricidad Sucia ¿No? El hecho De que se puedan Despachar El fluido No tomando En consideración De que sean Energías limpias ¿No? Las violaciones Que nosotros vemos En el despacho eléctrico Es muy importante Esta parte De la reforma Primero El derecho A la igualdad ¿No? En su vertiente A la no discriminación ¿No? Primero Lo que tuvimos Alejandro Fue una modificación A la constitución Para que se acabara El monopolio Para que todos Participáramos Y que podamos Colmar Pudiéramos colmar El déficit Del crecimiento Anual De necesidades De electricidad En el país Haciendo sinergias Entre el capital Privado Y el capital Público Y así salir adelante ¿No? Sin embargo Al establecer Preferencias Por las plantas De la CFE Sin lugar a dudas Se violenta La garantía De igualdad Consagrada En la constitución Y se discrimina A los particulares Que dicho sea de paso Aquí lo que se le estaba Olvidando a la reforma Es que en esta vez Se cortó Sí hicimos cambios A la constitución Ah ok 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 ¿Ahí me escuchas? Sí Sí Esta vez Sí se hizo Cambios a la constitución O sea Las modificaciones Que 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 en su momento Quisieron llevar a cabo La actual administración No debieron de ser Nada más En la ley De la industria Eléctrica Debieron de ser A través del pacto federal Porque ahora sí lo hicimos Por años Alejandro Por años ¿Qué es lo que se pasó En el sector energético? Le estuvimos dando Vueltas a la constitución Y vueltas a la constitución ¿Por qué? Porque El ambiente político El clima político No permitía La modificación De nuestra ley De leyes Sin embargo Finalmente Y un día histórico En México Fue que conseguimos Modificarla El 20 de diciembre Del 2013 Finalmente Fíjate este dato La constitución Nuestro pacto federal Había sido modificado Alrededor de 425 veces Ninguna de ellas En el sector energético Finalmente lo legramos Lo que parecía imposible En nuestro país Lo logramos Y ahora Volvemos con la retórica Con los comentarios De nacionalismo Totalmente superados No en México Superados a nivel mundial ¿Sí? Entonces Las modificaciones Se hicieron a nivel Constitucional Para que posteriormente En la ley secundaria Se estableciera Los términos Y condiciones De cómo vamos a participar Todos los integrantes ¿No? Entonces Estas Estas modificaciones Que vamos a hablar No nada más En cuanto al despacho De la electricidad Que estoy señalando Se contemplan La mayoría de ellas También en la constitución Y tú sabes Que una ley secundaria O una disposición Administrativa De carácter general Como las que publicaron El año pasado No pueden ir en contra De nuestro Código político Fundamental Porque son consideradas Como inconstitucionales ¿No? Entonces Pero Mario Permíteme un segundito Tenemos que ir a un corte En la radio Vamos a seguir comentando En redes sociales En vivo Pero vamos a corte En radio Un gusto Ahí estamos Ahí en el corte De la estación Y seguimos en redes sociales Transmitiendo Y bueno Tratando de Como resumir ¿No? El segmento El planteamiento Entonces es Se hace un intentón De modificaciones Administrativas El año pasado En decreto Se tumban Jurisdiccionalmente Y luego Ahorita se hace Un intento De cambio Normativo A nivel A nivel ley ¿Cómo quedaron ¿Cómo quedaron Que están por encima A estas garantías pues que presuntamente y ahorita profundizadas en ello están en violación al marco constitucional modificado en el 2013 correcto correcto, fíjate esa es otra violación al principio de jerarquía de la ley consagrado en el artículo 134 constitucional donde señala que las leyes supremas de la nación son la constitución, las leyes federales y los tratados internacionales los cuales también se violentan con esta disposición y los cuales la ley de la industria eléctrica no puede modificarlos porque hay que recordar el principio constitucional que establece que para que una ley pueda ser modificada debe pasar por el mismo procedimiento de creación entonces un tratado internacional no pasa por el mismo procedimiento de creación que una ley federal artículo 72 inciso F de la constitución entonces estamos violentando nuestros compromisos internacionales y no nada más van a caer lluvia de amparos por todos los que participamos en la industria eléctrica en México sino también internacionalmente porque estamos incumpliendo con nuestros compromisos internacionales y llámese primeramente el más importante que es el T-MEC por el uso comercial que tenemos ahí se cortó un poco tu voz pero sí por el tratado México-Estados Unidos-Canada en función de la vamos el 80% de las exportaciones mexicanas se van a Estados Unidos ahí está un poco cortada tu voz pero aquí le doy seguimiento al punto el 80% de las exportaciones mexicanas se van a Estados Unidos el segundo socio comercial de México podría ser China pero ciertamente Canadá en un tercer lugar también genera una relevancia importantísima para el respecto el acuerdo de París un poquito más adelante se te está yendo la señal es más se cayó la señal de Alejandro vamos a seguir aquí nosotros comentando él estaba citando que otra de las violaciones relevantes eran con respecto al acuerdo de París y en su caso con respecto al T-MEC profundizando pero lo cierto es que aquí se está reconectando Alejandro pero lo cierto es que bueno pues eso será otra vertiente que tendrán que tomar algunas decisiones por un lado los agentes económicos extranjeros que pudieran estar en bajo tratado les estaba explicando Tocayo ahorita que ya te estás reconectando que el tema de tratados internacionales pues cubre más el T-MEC en función de las inversiones que hay alrededor de esos países Estados Unidos y Canadá y que con respecto al acuerdo de París pues también en materia de los compromisos ambientales que si bien es cierto y lo enfatizamos la semana pasada en materia de cambio climático tendríamos un cierto sesgo vamos a decir de que no somos tan obligados como las acciones desarrolladas pero ciertamente tenemos obligaciones y entonces ahí están pactadas y tenemos que cumplirlas y de lo contrario pues no hay no hay viabilidad alternativa a ver no te escucho correcto Tocayo correcto entonces ahí me escuchan Tocayo sí, sí, sí bueno, bueno sí, adelante me escuchas tú vamos bueno en este primer punto como sí, sí sin ningún problema Tocayo en este primer punto que es importantísimo el despacho de la electricidad tenemos violaciones de igualdad de libre competencia y de medio ambiente ¿no? la segunda gran modificación a las disposiciones es eliminar la obligatoriedad de comprar energía por medio de subastas para el suministrador de servicios básicos ¿sí? como tú sabes desde la reforma se venían haciendo subastas públicas a través del cual el que presentaba las mejores condiciones y el mejor precio de venta de la electricidad para la CFE este, ganaba la subasta ¿no? esto que produjo produjo que se colocaran diversos contratos en toda la República Mexicana con tremendo éxito éxito que fue vanagloriado inclusive a nivel internacional sí entiendo que hubo por ahí precios que no se habían logrado en otras naciones ¿no? correcto correcto unos precios que mucha gente pensábamos que no iban a salir adelante con esos precios pero bueno se llevaron a cabo ¿no? ¿qué es lo que establece la ley en el artículo 53 en las modificaciones? simplemente le modifica dos palabras ¿no? en términos generales se elimina la palabra de celebrarán por la de podrán celebrar contratos de cobertura eléctrica y se elimina la palabra exclusivamente para que puedan o no puedan licitar conforme a los requisitos y necesidades de la Comisión Federal de Electricidad licitaciones que como tú sabes lleva a cabo el SENACE ¿no? entonces ello se violenta la constitución y lo que se les olvida es que precisamente nuestra constitución no fue modificada en el artículo 134 que establece la obligatoriedad de llevar a cabo licitaciones públicas a través de concursos para que se escoja no solo al mejor precio sino a las mejores participantes en cuanto al servicio la obra el equipo que se compra en cuanto a su financiamiento rentabilidad durabilidad y desde luego precio ¿no? entonces esta modificación de que le da la manga ancha al SENACE para comprar electricidad a quien se le da la gana no solamente violenta las modificaciones que se llevaron al 27 28 constitucional sino también al 134 el cual no fue trastocado la modificación constitucional del 2013 ¿no? entonces nosotros creemos que es una clara clara violación a la constitución y bueno creemos que no se va a poder llevar adelante porque va en contra de nuestro código político fundamental ¿no? de acuerdo bien otro de los temas que bueno no siquiera profundizar en alguno de estos puntos que ha citado pero otros de los temas también modifican algún tema respecto a los certificados de energías limpias que son estos certificados presuntamente financieros que en su caso garantizaban que alguien estaba en cumplimiento con las previsiones normativas de energías limpias de usar o de generar energías limpias ¿no? ahí se volvió a perder tu señal tal como lo hemos platicado ahí me escuchas si se corta un poco tal como la reforma lo que pretendía era precisamente ir cambiando usar combustibles fósiles tal como lo señala la ley de la industria eléctrica poco a poco ir modificando y para ello dio ciertos tiempos para llevarlo a cabo y finalmente llegar a la meta del 35% para el año 2024 en compromisos internacionales como lo hemos hecho en el acuerdo de París ¿no? ¿qué son los CELS? pues básicamente es si tú produces electricidad limpia pues te doy una lanita más y esos CELS que son títulos de crédito pues vas y los comercializas entonces no nada más estás generando energía limpia para ti mismo y a precios más bajos sino que con eso ese plus que te está dando la autoridad te sale todavía más rentable hacerla ¿no? te sale más rentable es un cheque al portador ¿no? ya de hecho como ya se vino el cumplimiento desde el año pasado del 5% para las empresas que no difirieron su cumplimiento ya han multado a diversas empresas sin embargo como en México basamos mucho la generación de electricidad a través de ciclos combinados turbinas con gas natural que de hecho México está dentro de los 10 países del mundo con mayor generación de electricidad a base de gas natural no cumplen con la norma que establecía la ley de la industria eléctrica ¿sí? entonces ¿qué tenía que estar haciendo la CFE? comprar CELS y le salía muy caro porque los primeros que no cumplían con esa obligatoriedad era la CFE entonces ¿qué hicieron ahora? el año pasado pusieron una reforma para que precisamente la CFE no tuviera que cumplir y ahora la modificación lo que pretende es la eliminación del requisito de construcción de la planta antes del 2013 ¿qué significa con ello? que la generación de la electricidad si puedes repetir eso porque se te está cortando la voz ahí y eso se nos va a perder soletas pueden no estar ahí me escuchan sí a ver ahí otra vez sí entonces la reforma que es en el artículo 126 tocayo lo que hace es eliminar que las centrales eléctricas construidas después del 2013 puedan recibirlas ahora cualquiera lo pueda recibir anteriores al 2013 ¿no? entonces con ello le das al traste al mercado de los certificados eléctricos mayoristas y al mercado de todas aquellas empresas que licitaron en subastas porque por eso dieron entre otras cosas tocayo el precio más bajo de electricidad porque sabían que iban a poder colocar sus certificados de los CELS sus certificados de energía limpia en el mercado porque iban a tener mucha demanda especialmente por la CFE con ello pues elimina esto y las tocan el mercado ¿no? ¿qué violaciones tenemos a la constitución aquí? otra vez tocayo estamos hablando de un problema ambiental de un problema donde la ley secundaria se salta lo que se establece en nuestro pacto federal en cuanto a la protección del medio ambiente pues obviamente o sea va a un sacrificio por dos lados inversiones existentes y potenciales con violaciones constitucionales con esta legislación y por otro lado el de acceso a un medio ambiente adecuado y el cumplimiento internacional con respecto a temas de cambio climático ¿no? correcto correcto creemos que vaya el tratar de generar electricidades electricidad a través de combustibles fósiles pues lo que nos va a llevar es a que no cumplamos con los compromisos internacionales que por ahí ya se oye las voces que vamos a salirnos del acuerdo de París lo cual es un total y absoluto error por un lado y por otro lado este no cumplir con las disposiciones ambientales que consagra la constitución si tú lees precisamente el decreto que promulga las modificaciones a los artículos 27 28 25 27 y 28 de la constitución podrás observar en sus artículos transitorios que efectivamente habla de ello ¿no? habla de generar electricidad a través de energías limpias lo cual al darle preferencia a cualquier tipo de energía no importando cómo se lleva a cabo o la contaminación que lleve a cabo pues se violenta nuestro precepto constitucional de acuerdo de acuerdo o sea si si está generando demasiado conflicto por múltiples flancos un cambio normativo que en todo caso requiriese de un cambio constitucional y de abandonar algunos acuerdos internacionales ¿no? claro claro pero como ves pues tenemos diversos frentes que no contempló la modificación de la ley de la industria eléctrica y tal como lo hemos platicado aquí pues se violentó claramente la jerarquía normativa que establece nuestra constitución que por encima de la misma no puede estar una ley secundaria de acuerdo completamente de acuerdo ahora en un otro lado también el cambio que trata acerca de que CFE pueda tener las facultades para decidir con qué empresa contrata la generación y no el tema de las subastas obviamente genera una pérdida de oportunidad a quien ya tiene inversiones genera una pérdida de oportunidad a generar nuevas inversiones y este en su caso bueno pues también puede generar hasta ya olvidar de prácticas de corrupción que se ven clavadísimas sino incluso prácticas monopólicas entre sus propias generadoras correcto correcto si mira es es alarmante el dato que tenemos a partir de estas modificaciones que ha llevado a cabo la nueva administración la inversión en el sector el primer año se cayó el 75% el segundo año y lo que llevamos de este año ya se cayó el 90% un sector donde si tú vas como empresario como aquel inversionista que dice pues yo si le apuesto a México yo si no en inversión golondrina como es la bolsa le voy a apostar en fierros me voy a establecer y voy al municipio de Silao o voy al municipio de Paseo del Alto ya lo primero que tienes que preguntar son dos cosas bueno tres uno si hay luz hay municipios donde ya la CFE no tiene como darte la luz y con el cambio constitucional que hicimos ya no ser área estratégica ya no sería obligación del Estado a través de la CFE de dártela porque no es área estratégica lo único estratégico tal como lo hemos comentado es transmisión distribución y energía nuclear entonces tú vas y le dices a la CFE como le han pasado muchos de nuestros clientes oye fíjate que yo me voy a instalar aquí requiere una demanda de tres megas me las puedes surtir te dice la CFE ¿en qué municipio? ah pues ¿sabes qué? no puedo ¿por qué? no tengo vete a otro municipio donde tenga imagínate te estoy hablando de zonas industrializadas en México no te estoy hablando allá en la montaña allá donde está olvidado la infraestructura mexicana te estoy hablando en ciudades de la mitad de la república mexicana donde ya no encuentras luz ¿sí? entonces imagínate la gravedad de ahora decir yo gobierno soy el que te la tengo que dar porque para esto ahorita vamos a hablar de cómo van a revisar los permisos los permisos de autoabastecimiento y los de producción independiente ¿sí? pero no te lo puedo dar pero tampoco voy a volver a dejar que te lo den primero ellos primero soy yo el que tiene el negocio y si no que lo hago un tercero pero ahí estamos dejando ir la inversión en un país que tiene 25 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos sin tener soberanía por el amor de Dios ¿de qué hablamos? claro tanto fíjate bien la nacionalización aguántame tantito el dato porque tengo que ir a corte comercial de radio vamos a corte seguimos aquí en redes sociales bueno antes de que me des ese dato para que no lo no dejemos a los de la radio sin él ese tema que citas también se va muy al financiero sin perder la parte jurídica esta posición del gobierno de incluso descuidar inversión comercial o manufacturera en lugares donde ya no tiene capacidad de surtir electricidad y que por esta nueva disposición provoque esas pérdidas a esas regiones de oportunidad de recibir esa inversión nueva pues también es un tema como para que lleve a los municipios a levantar la mano y decir oye espérame tantito a mí tampoco me conviene esta nueva legislación desde luego no nos conviene a nadie no les conviene ni al sector público ni siquiera no les conviene porque como bien lo has comentado hay municipios donde la la infraestructura o es escasa o ya está saturada entonces inclusive los propios presidentes municipales se han acercado a decir oye yo la puedo hacer si si la puedes hacer pues vamos haciéndola no vamos dándole el requisito número uno que ustedes lo acaban de vivir en el norte no la luz en luz no hay nada no vamos haciéndolo pero tal como están las reformas y las reformas donde le dan facultades discrecionales a la CRE para otorgar nuevos permisos por el amor de Dios de que estamos hablando totalmente violatorio de nuestro código político fundamental tocayo estamos estamos atentando y dándonos un balazo en el pie porque estamos ahuyentando cualquier tipo de inversión básica primaria que pudiera llegar al país al no contar con el fluido es totalmente dramático lo que puede pasar y lo que está pasando claro y luego bueno este ya no va a faltar mucho para que regresemos al aire pero también un tema que querría preguntarte y quizás se torne económico pero bueno el tema del gas que hablan de que no es que vamos a ser autosuficientes en gas y bla 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 dices ok tienes que sacarlo de la cuenca del Burgos y es con fracking y ya el gobierno ha dicho que no quiere fracking entonces pues de donde lo vas a sacar pues han dicho que no quieren fracking y luego han dicho que si quieren fracking y ahora con el problema de gas que tuvimos con Estados Unidos que en cualquier momento nos ponen una arancela a la exportación ah si digo tú sabes cómo aplican los tratados internacionales tú sabes cómo aplican los tratados internacionales y ya Estados Unidos le mandó una carta a la secretaria de economía que están haciendo en energía porque ustedes no van a cumplir con lo pactado pues nosotros tampoco y el T-MEC así como la OMS ahí estamos volviendo al aire en radio si quieres darme el dato que me estabas diciendo ahorita y ahorita vamos a esto de gas y el riesgo que tenemos con Estados Unidos pero hablabas de un dato poblacional de la gente que se había de Estados Unidos si nos quedó si o sea fíjate bien más de 425 veces se había modificado la constitución nunca en el sector energético porque en nuestro país había dos cuestiones sacrosantas una que sigue siendo que es la Virgen María y la otra la industria petrolera desde la industria energética incluyendo petróleo y electricidad desde el 18 de marzo la industria petrolera es propio la industria petrolera entonces porque mira soberanos el problema que es un nacionalismo y una soberanía muy mal entendida porque si te das cuenta que tenemos a 25 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos tenemos un problema serio de generación de empleo de salarios bien remunerados y si te das cuenta en el sector que nos ocupa hoy donde la nacionalización se llevó en 1960 nos tomó 53 años acabar el monopolio estatal en el sector eléctrico para permitir a los particulares su participación participación que no depende de una clase política que no depende de un capricho de un partido es como el sector eléctrico se ha movido a nivel internacional es como el mundo ha cambiado como ahora lo que está a nivel internacional es no generar las grandes plantas eléctricas ni las grandes refinerías es generar electricidad a través de generación distribuida es donde la donde la produces la consumes para no tener los costos de transmisión y distribución y eso no lo mandata ningún partido y tú recordarás que en su momento todos los partidos políticos incluyendo inclusive al PAN le dijeron que no a las reformas energéticas nos han traído como rehenes a nosotros los mexicanos de su cuestión política de quien se cuelga la medallita de la apertura bueno finalmente lo hicimos en la administración de Peña Nieto después de 53 años de nacionalización y darnos cuenta que requerimos la participación de los particulares para hacer sinergias con capitales frescos y tecnologías y ahora que nos encontramos una regresión para darle preferencia a una empresa que si no le das esa preferencia no puede competir ¿cómo? ¿cómo es que no puede competir si ha sido monopólicamente? si ha sido el big boy a ver explícame tiene la infraestructura tiene todos tiene todos los clientes tiene el database de todos los clientes explícame ¿cómo es posible que este número rojos? no hablo nada más de esta administración también de las administraciones va a continuar de prosperar es terrible de prosperar esta norma continuaría porque el gobierno dice o la voz del presidente dice no va a subir en términos reales la electricidad bueno si eso se cumpliera pero los costos si suben porque van a subir por combustóleo por X por Y entonces lo que termina pasando es que nos la van a subsidiar y de dónde sale el dinero de los subsidios de los impuestos y si ahorita el SAT no está recaudando pues imagínate que viene también la norma fiscal subiendo impuestos desde luego subsidios que dinero que necesitamos para otras actividades necesitamos para salud urgentemente necesitamos para educación urgentemente para infraestructura ¿no? esa era la idea y es una idea no de México digo países comunistas Cuba Perú Bolivia cambiaron todos abrieron ¿por qué seguimos nosotros con un tema de nacionalismo donde lo único que hace es no proveer de uno de los principales insumos para la inversión uno y dos gastarnos la lana en algo que los particulares pueden invertir y que veníamos haciendo muy bien la reforma eléctrica tocayo ha tenido mucho mayor éxito tuvo mucho mayor éxito que la petrolera por dos razones básicas una se cayó el precio del petróleo hasta parecía chiste de mal gusto ¿no? cuando salimos a abrirnos a los particulares en los que hay el precio del petróleo ¿no? como en 1982 en la época de López Portillo y dos este el no permitir a los particulares el llevarlo a cabo cuando tú no lo puedes hacer creyendo creyendo que por eso perdemos soberanía o por qué no estamos haciendo el cambio no lo entiendo ¿por qué? es así como un país que no se deja invertir que tiene todo pero no se deja invertir y ahora con estos cambios como lo de las subastas que violentan el 134 constitucional que no fue modificado pues desde luego que no se lo puede saltar una ley secundaria la ley la industria energética también tiene que cumplir con el 134 constitucional cuestiones que no se han llevado a cabo sobre todo en la industria petrolera en la industria petrolera pero mira faltan dos cambios importantes que platicar de la reforma ¿no? que tú como te digo tú la lees y dices oye ¿y en qué nos afecta? no hombre los cambios son brutales brutales mira el siguiente cambio toca yo es se permite a la creer revocar permisos de autoabastecimientos existentes y se le otorgan poderes discrecionales ¿no? esto viene en la publicación de ayer en el artículo 12 fracción primera y el cuarto transitorio desde luego que el querer revocarte un permiso de autoabastecimiento que son 49 y que son empresas muy importantes y que consumen mucha electricidad y que se los quieres revocar porque quieres que sean forzosamente clientes de la CFE pues desde luego que violenta el principio y el derecho de la seguridad jurídica ¿no? o sea no podemos hablar de una irretroactividad de la ley cuando a mí ya me diste un derecho consagrado ¿no? es la teoría de los derechos creados o sea no entiendo cómo algún generador eléctrico le pretendan modificar su le pretendan revocar su permiso en términos de la nueva disposición porque como tú sabes la constitución señala que no le puedes dar efectos retroactivos a una ley en perjuicio de los intereses de un particular entonces eso sería total y absolutamente violatorio ¿no? obviamente otra vez hablamos de violación de la gente yo te preguntaría lo que plantea bueno yo no he leído el cambio normativo pero lo que entendí de lo que se discutió en las estas sesiones ahí del congreso y muy poco fue que decían ok vamos a facultar a la comisión reguladora de energía para que cancele estos contratos si violan ciertos preceptos ¿qué preceptos? o sea ¿es caprichoso? o ¿cuál es su argumento? porque yo creo que desde que les dieron el autoabasto antes de la reforma del 2013 ya habían lineamientos que tenían que cumplir así que pues cuál sería el problema ¿no? mira con todo respeto pero es el es el artículo cuarto transitorio de la modificación que fue publicada hoy y que señala que se van a revocar aquellos que fueron fueron otorgados de manera fraudulenta por el amor de Dios o sea ¿de dónde? el amor de Dios ¿de qué estás hablando? o sea el particular ya tiene un derecho creado que en su momento tuvo que cumplir con esa normatividad por un lado por otro lado existen prescripciones en derecho y por último esto parece simplemente un disco rayado de la nueva administración de ver quién se está haciendo rico de manera fraudulenta en México por el amor de Dios lo único que están haciendo Híjole ahí te volvimos a cortar ahí se volvió a cortar un poco tu voz y Tocayo tengo que ir a corte comercial no te estoy escuchando pero voy a mandar a corte comercial en la radio seguimos aquí en Solo Negocios no se vayan ¿tú ves la luz? ahí vamos a tener que repetir ese puntito Tocayo porque se fue tu voz se corta un poco a ver ahí creo que sí ahí estamos ahí estamos en corte comercial imagínate como pasó hace dos años nos subieron la luz sigue alterándose la señal Alejandro se te va la señal y te quedas en congelamiento ah bueno pues genera o qué puedo hacer compras un activo de la reforma colmar de la pero ahora me vienes a decir que me vas a se te sigue cortando mucho la voz Tocayo ahí vamos a regresar unos segundos al aire para el último segmento no sé si me escuchas ok si si consideras que se falla mucho pudieras apagar la cámara normalmente eso ayuda un poquito a la señal vamos a entrar en 30 segundos a ver ahí háblame tantito Tocayo ahí estás ahí estás ahí vamos entrando al aire el último segmento aquí es solo negocios radio se ha hablado con Alejandro López Velarde sobre esta temática de la ley de industria eléctrica modificada y publicada el día de ayer en el diario oficial de la federación y bueno pues hablamos de este tema del autoabastecimiento y esta nueva disposición de que la comisión regular de energía puede o está facultada para cancelar estos permisos por haber sido tomados fraudulentamente que suponiendo sin conceder que así haya sido pues seguramente ya prescribió porque tiene más de seis años la reforma energética y estos autoabastecimientos se dieron mucho más atrás en el tiempo sigue fallando tu señal Tocayo voy a quitarte la cámara a ver si se nos ayuda un poquito la señal ahí te escucho Tocayo ahí te escucho mejor perfecto ahí estás a la voz adelante adelante mira si estás no te escucho tu voz ahora pero bueno estábamos en el punto del tema del autoabastecimiento que también queda restringido que le genera una incertidumbre respecto a irretroactividad de la ley y seguridad jurídica al ya tiene esos derechos y que los tiene desde hace pues décadas podía decirse ¿no? claro la libre competencia que señala la ley e igualdad de la ley ¿no? no puedes tratar para unos de una mano porque eso es de connotado derecho de que es violatorio ¿no? de nuestro sistema ¿no? ese es el primero el segundo tal como lo hemos comentado son la posibilidad de que subasten la electricidad con quien quiera no importa si sea limpia no importa si sea contaminante es darle manga ancha a la subaste ¿no? entonces violenta la constitución ¿no? el tercero es las facultades que le dan a la CRE para otorgar permiso sin discrecionalidad va en contra del tenor que señala la constitución si han un permiso evidentemente mientras nosotros cumplamos ajá no, ahí ya se volvió con todos los términos y condiciones de la ley ajá no tienen por qué denegarnos un perro ¿escuchas? toca yo bien entonces y el cuarto es la revisión de autoabasto y producción independiente ahí se cortó tu voz pero el cuarto es este punto de cancelar estos presuntos permisos fraudulentos ¿no? que además ya pudo haber prescrito la posición de fraude y en su caso este pues ya nada más sería como un pretexto de persecución política más que otra cosa ¿no? digo incluso si se permitiera si no hubiera un amparo en contra de esto a la hora de que buscaban ejercer esa cancelación habría mecanismo de defensa ¿no? hasta administrativo por el tema prescripción ahí creo que tenemos perdida un poco la señal con Alejandro pero bueno reitero ese punto que nos ha señalado en función precisamente de que como le digo hasta administrativamente hay mecanismo de defensa me refiero a administrativamente en función de buscar con el tribunal federal de derecho administrativo ¿no? ahí se empieza a recuperar tu voz un poco no no lo logramos pero bueno sigo en el punto entonces pues este hecho de que ya hubiesen prescrito las facultades de CRE con respecto a o de la CENER incluso de cancelar estos derechos de autoabastecimiento pues obviamente ya no dan espacio para esos efectos ¿no? a ver ahí ya te escuché bien ¿lo qué? no si se está batallando mucho con la señal sigue sigue batallándose y y bueno este pues al final del día lo cierto es que hay violación clara de los derechos humanos derechos de igualdad lo decías ahorita derecho de libre competencia derecho de medio ambiente sano derecho de seguridad jurídica los principios de retroactividad de la ley y la progresividad y la jerarquía normativa así como los derechos que también va a competencia económica ahora yo te preguntaría algo Tocayo quizá habría que evaluarlo más a fondo pero esto no solo sería un tema para las empresas que eventualmente afectaran o sea vamos como ciudadano mexicano pues podría ver y decir ah bueno pues que se defiendan las generadoras de energías limpias y los otros incrocombinados privados que pudieran ser relegados los autoabastecimientos etcétera yo como ciudadano también puedo clamar por este medio ambiente sano ¿no? desde luego recordarán el caso de Tajamar en Cancún cuando un desarrollo estaba abatiendo el el manglar y unos jóvenes jóvenes este veinteañeros presentaron su amparo y les pararon la obra y tuvieron que negociar para no llevarse por encima el manglar en Cancún recordarás desde luego y eso nos conlleva en estos últimos momentos que tenemos a platicar de qué es lo que pueden hacer los particulares ¿no? ¿qué vías tenemos para ello? ¿no? bueno tenemos la vía del amparo ajá contra la constitucionalidad de la ley ¿ahí me escuchas Tocayo? sí, sí, sí primero tenemos la vía de amparo ¿no? contra la inconstitucionalidad ¿no? entonces ¿qué tenemos presentar de los siguientes treinta días? estos treinta días se vencen el veinte de abril del presente año ¿no? veinte de abril es la fecha límite para promover estos amparos correcto ahora 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 Tocayo si no si no podemos presentar el amparo o no nos da tiempo para presentarlo aquí tenemos que esperar el primer acto de aplicación de esta ley en contra de nuestros intereses ¿no? entonces ahí tendríamos quince días hábiles a partir del el acto de aplicación de la ley por parte de la autoridad ¿sí? entonces tenemos dos momentos ¿quién lo puede presentar? bueno primero lo pueden presentar todos aquellos integrantes de la industria eléctrica que tengan un interés jurídico en el sector ¿no? como ¿cuáles son? pues tú sabes que los integrantes de la industria eléctrica pues los tiene marcados la ley de la industria eléctrica en su artículo segundo que dice que son generadores los que llevan a cabo la transmisión la distribución que se fe la comercialización todos los suministradores y los usuarios finales incluyendo a los almacenadores que dicho sea de paso se le fue a la ley mencionarlo ¿no? pero también los almacenadores lo podrían llevar a cabo entonces todos aquellos que tienen un derecho subjetivo como el interés jurídico lo pueden presentar ¿no? pero también lo pueden llevar a cabo todas aquellas que tienen un interés legítimo ¿no? es decir todas aquellas empresas que participan de alguna u otra manera en el sector y que se ven afectados por alguna u otra manera por la aplicación de la ley ¿no? como ¿cuáles? como los colegios de las asociaciones los gremios eléctricos todas aquellas empresas que participan en el sector proveyendo de insumos de materiales imagínate estamos volviendo a un sector monopolista donde prácticamente volvemos a tener a un solo comprador ¿sí? entonces todos aquellos que tienen un interés legítimo también en su momento se pueden presentar este amparo ¿no? y vuelvo a repetir las fechas tenemos ahorita treinta días hábiles que se vencen el veinte de abril o si no hasta el primer acto de aplicación de la ley que son quince días después del acto que nos lleva a cabo la autoridad denegándonos un permiso no despachando nuestra electricidad privilegiando la electricidad de la CFE sobre la nuestra etcétera etcétera ¿no? eso es lo que tenemos hoy por hoy para nosotros como ya lo hemos comprobado y como lo ha resuelto nuestro máximo tribunal es violatorio de nuestro estado de derecho y lo que se les olvidó ahora es que la es que la jerarquía normativa que señala nuestra propia ley se la van a hacer valer nuevamente en los amparos recordemos que la ley de la industria eléctrica ni modifica la constitución ni modifica los tratados internacionales en términos del artículo setenta y dos inciso F ¿no? entonces creemos que hay vías que hay oportunidades y que se debe llevar a cabo no solamente por el beneficio del sector sino por las inversiones que pudieran llegar a nuestro país ya que si no contamos con el fluido y mira lo que pasó hace algunos días en la zona norte este pues estamos fritos como país no podemos aspirar a participar en el concierto internacional a traer inversión extranjera en un país que está urgido de empleos este puntos conclusivos Tocayo me queda como minuto y medio conclusivos para nosotros la reforma es violatoria de nuestro estado de derecho establece cuatro puntos importantes el despacho de las centrales eléctricas dando prevalencia a la CFE lo cual es totalmente violatorio establecer subastas al capricho de la CFE no señaladas obligatorias en términos del ciento treinta y cuatro constitucional para la contratación de la generación eléctrica la tercera es la revocación de permisos de autoabastecimientos y revisión de los existentes como productores independientes por si existe un fraude lo cual se me hace absurdo y por último la modificación de los CELS que ya la venían aplicando con una disposición de carácter general que publicó la Secretaría de Energía y que trastocó el mercado eléctrico mayorista y que ahora abre la puerta a centrales eléctricas contaminantes de la CFE construidas antes del dos mil trece por donde quieras que le veas es discriminatoria desigual para todos los integrantes de la industria eléctrica y favoreciendo de manera injusta indebida y violatoria a la CFE por supuesto y pues en la invitación yo creo que a todo mundo hace una consideración clara de que si estamos en conciencia de las implicaciones de estos cambios promovamos un amparo como dices con el interés legítimo como usuarios ya sea en empresa o incluso hasta nuestros hogares porque al final del día eventualmente tendrán que ser más subsidiar a la electricidad tarde o temprano por el hecho precisamente del incremento de costos que va a provocar esta reforma pues básicamente ahí tenemos entrada para levantar nuestra voz democráticamente y exigir a los órganos jurisdiccionales pues a que hagan una resolución al respecto correcto Tocayo correcto Tocayo te agradezco muchísimo tu tiempo seguimos en comunicación y pues esto apenas empieza así que vamos viendo Benio que sigue que pasos vamos a ir siguiendo con estos procedimientos judiciales muchas gracias Alejandro López Velarde Estrada por tu participación aquí en Zona Negocio Radio un honor y privilegio muchas gracias y buenas tardes un abrazo muchas gracias Arturo en cabina nos vamos nos escuchamos mañana con Utec aquí en Zona Negocio Radio que la paz excelente nos escuchamos Gracias.